Los huevos de tu gato Bueno chavales, estoy aquí en un servidor muy famoso Es el servidor de Olympocraft, ¿vale? Tengo el Minecraft Premium Una cuenta que ya estaba creada, ¿ok? Por un precio barato, obviamente Así que nada, estoy aquí en... Vamos a jugar a... Bueno, como ya habéis visto, como ya vais a ver en el título Defiende la Villa Que tenía muchísimas ganas de probarlo En el anterior server estaba el modo de juego Pero no estaba abierto Así que, bueno He decidido comprar esta cuenta Premium Y mientras me compro o no la mía, la buena ya Pues utilizo esta, ¿vale? Así que nada, vamos a esperar aquí Esta es la skin que te viene Obviamente la skin no se puede cambiar el nombre tampoco Ya que si es una cuenta que no me ha costado Lo que debe de costar, pues obviamente Va a costar... O sea, no va a tener... No vas a tener todos los privilegios, ¿vale? Puedes entrar a todos los servers Ya que es una cuenta Premium, obvio Y ya está En fin, he elegido un kit He elegido el de tanque Pero... Quiero ver los kits que hay Este... O sea... El de poner a los enemigos en fuego Este me darán un mechero, imagino Cinco de lentitud No, eso no me interesa Esto no me interesa Creo que me voy a quedar con el de tanque Ya lo he elegido Lo elijo otra vez por si acaso A tomar por culo, venga Chan, chan, chan Chan, 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 chan Ojo Aquí ya ha empezado la esta Así que, venga No me han puesto todavía la pechera Ojo, esta... Esta aldea... O sea, este mapa parece... Parece un poco... O sea, parece un poco bastante grande Ojo, ya han aparecido Supongo que sí Ya tengo la pechera, ok Chan, chan, chan Ahí hay zombies Ahí hay zombies y mini zombies Para acá, para aquí Ojo el mini zombie Vale, vale Lo he matado, lo he matado Ya está Eh... Ya ha terminado la primera oleada Ojo Por cierto, estoy jugando en la versión 1.8.1 O bueno... Sí, sí En la 1.8.1 Ojo, ojo Me ha aparecido en toda la cara Encimado, encimado Amigo, necesito ayuda Necesito ayuda Vale, vale Ok, ok, ok Joder Joder Lulululu No, no Me tengo que quedar aquí Un poco escondido Voy a comprar un poco de comida Yo creo No, no tengo para comida ¿Qué puedo comprar? No puedo comprar nada Joder Es que ahora mismo estoy en la mierda Vale, vale Tienda de diverso O sea... ¿Qué puedo comprar? ¿Qué compro? ¿Qué compro, compañeros? Compro pescado Voy a comprar un poco de pescado Porque... Me voy a quedar aquí un poco escondido Porque tampoco quiero... No quiero morir O sea... Tengo 102 gemas Vamos a intentar aguantar aquí Ok Vale, vale, vale Esto te cura Si te subes aquí te cura Creo Sí, 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 sí Te regenera más rápido la vida Y esto me viene muy bien a mí Porque, coño, estaba tocado Así que venga, vamos a... Ahora sí vamos a atacar Ojo Ojo, ojo, ojo ¿Dónde están los zombies? Vale, vale Ahí veo zombies Ojo, ojo Y arqueros, eh O sea, zombies y arqueros O no Vale, venga, venga, venga Joder Está esto petado de zombies Vale, vale, he matado a otro Mierda, 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 mierda Que pillo, que pillo, que pillo Hostia puta Golpe de gracia Criticazos Vale, vale Perfecto, perfecto Perfecto 100 gemas que he sacado aquí en esta olea Vale, hay otro para cul... Y a ver Eh... Creo que voy a comprar algo ¿No? O no todavía Chan, chan, chan Vale, puedo comprar este casco Que tiene espinas 1 O sea, creo que este casco con espinas 1 Eh... Vale, vale Joder O sea, creo que puede ser buena idea Porque, joder Con espinas Cuando me golpean Pues... Golpea al enemigo también O sea, es bueno Y vamos a empezar a... Joder Las espinas son buenas Porque si me golpean Atacan igual Eh... Compañeros Necesito ayuda Eh... Hostia, me pone en pino Me pone... Hostia tú Hostia tú Medio corazón Hostia tú Medio corazón Medio corazón Medio cora, cora, cora Medio corazón Medio corazón Lo, lo, lo Ojo que... Que puedo morir, eh Ojo Nos persiguen Aprovechamos para comer Corre No Hostia tú Hostia tú Que me están poniendo fino Estos zombies Ayúdame, compañero Es que... A ver, no, no voy fino O sea, necesito... Las cosas como son Necesito una buena arma O sea, con esta mierda de espadita ¿Qué voy a hacer? Vamos a intentar aquí Aprovecharnos de la situación Aprovechamos aquí de la situación Matamos a esta parguelilla Oh, que no muere, eh Ojo Oh, que no muere O tiene mucha defensa O mi espada es demasiado mierder ¿Y la vida de este compadre? Ay, 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 ay Mira, me quedo ya sin espada incluso, eh O sea, ese debería ser... O sea, puede ser un boss o algo Vale, espada con empuje 1 O afilado Hostia tú Esta no la puedo comprar todavía Cuatro de edad... Ojo Pero esta sí Espada de hierro Se me ha regenerado un poco la espada de madera Pero ya, esto lo que se ha regenerado Se ha regenerado cero coma O sea... Como si no se hubiera regenerado Porque que se ha regenerado Ni un cuarto O sea, media, sí, sí, media, media Pero ya es tu media Prefiero una espada de hierro A ver dónde están los zombies Los malotes Venite aquí Mira, mira el aldeano ese bebé El aldeanito bebé Es una piña, bebé A ver dónde está... Aquí a lo mejor hay un zombie, puede ser No, no, no parece que haya nada Se pueden esconder por aquí Y nos pueden hacer la trama Aquí Aquí unos cuantos, aquí unos cuantos Joder, o sea, el aldeano pillaba Ojo, 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 compañero Nos ponen finos Nos ponen muy finos Perfecto Y ahí hay otro Que va a pillar Ojo, ojo, ojo Ha ido, ha ido, ha ido Uno con armadura de oro Vale, vale Perfectísimo Ojo, necesito un poco de comida, ¿no? Un poco de comida Un poco de comida Porque si no Voy a morir de hambre Si me muero de hambre es mal asunto Tío, mini zombie Madre mía, madre mía, madre mía Le van a poner a ese más fino que a mí Vienen por detrás mía O sea, por detrás de mí vienen Eh, unos cuantos zombies Y encima Un mini Eh, de oro entero Vale, ya no viene nadie Vale, necesitamos Vale, vale Bien, 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 bien Jugamos al ping pong con ese zombie Eh, ahí hay, ahí hay más Vamos a ir a apoyar al equipo Porque Necesitan mi apoyo Necesitan Necesitan que le dé el último golpe Quedarme con las gemas Hostia, 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 hostia Oh Un corazón Un corazón Y a tú Lo, 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 lo A compañeros Ayúdanme Tan, 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 tan No, no Ayúdame, ayúdame, ayúdame Me de corazón, me de corazón Corazón, corazón inmedio Lo, 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 lo Vale, 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 vale Gracias, gracias Es que Necesito comida Pero no esta mierda Una poción de fuerza Sería buena idea Yo creo Tres minutos de poción O sea Una tontería O sea, una poción de fuerza O una poción de fuerza Joder ¿Cómo me ha matado ahí? Cago en la puta Joder, que le he perdido todo Ahora, tío No Ahora sí que voy a pillar Vale, aquí hay uno En el puente este ¿Cuántos jugadores? Son tres Hay que empezar al equipo Vamos Y avisar Voy a avisar Voy por aquí Voy por aquí Madre mía ¿Dónde está la gente? Por favor Por Dios ¿Dónde está la gente? Son tres jugadores Todos los que están ahora mismo Es que Es que Me saben En invisible Que mal Voy a por ese aldeano ¿Cuántos aldeanos quedan? Queda uno Y queda ese Y enemigos Quedan dos Pero es que No sé dónde están Estos chavalitos Hay que avisar Hay que avisar El aldeano está en la casa grande Pues Y este está subiendo Hay que avisar Hay que avisar Porque Hay que ganar Hostia Hay que ser buen compañero Está subiendo el riachuelo Bueno, no No puede subirlo Pero lo intenta ¿Dónde está esta gente? Lo, 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 lo Pues no Ya no Tirad para allá Ok ¿Cuántos quedan? Enemigos ese Vale Solo queda ese Solo queda este Chavales Chavales Vale, vale Ahora Bien, bien, bien Ok Tengo Ahora mismo Tengo cero Tengo nada Ahora mismo Tengo Ya esto es lo que tengo Puedo comprar esto Con espinas Pero ahora mismo Estoy un poco Un poco Bastante en la mierda Aparecen arañas También O sea que Ahora mismo Los zombies están muy duros Y yo Voy muy mal equipado Ahora mismo Ojo, ojo Zombi, zombi Oye Si el tío está fecado ¿O qué? Joder Amigo, amigo Necesito gel Necesito gel Y champú Vale, gracias Ya me quedo yo Ya me quedo yo Con tu gema Ya me quedo yo Venga, voy para allá A ayudar Bueno, ayudar No, a pillar Vale, ya Ya voy limpiando yo Las gemas Tranquilo, tranquilo Compañero Hostia, hostia, hostia Me estoy quemando No sé de qué Vale, he pillado ahí Mierda, garquero Hostia ¿Qué es eso? Mejor ni me acerco ¿Qué? A ver Necesito ahora mismo Comida Tengo que estar cerca Pero no tan cerca Como para pillar Vale, vale Perfecto 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 ¿Cuánto quedan? Vale Ninguno, ¿no? Ninguno Ok, pasamos a la siguiente Fase Necesitaría más armadura Es que en realidad Es que en realidad La armadura La de tanque Yo pensaba que Que te iba a dar Como más armadura ¿No? Pero un peto De hierro Ay Dios Tengo ganas de estornudar Pero No sale Hostia Puto zombie Y tengo un mini zombie ahí Con espada Me cago en la puta Me ha matado de un golpe Hostia Me ha matado de un golpe Era un mini zombie Con un Con una Una espadita De hierro Hostia ¿Qué hacen eso? ¿Qué les pasa a estos aldeanos? ¿Qué les pasa a estos aldeanos? ¿En serio? ¿Por qué hacen eso? Eh, compañero Van a matar a los aldeanos Nos quedan ¿Cuántos aldeanos? Tres Y están aquí Y son estos tres Los únicos que quedan Estos tres aldeanos Son los que quedan Y si están ahí Haciendo el parguelas Pues Eh, eh, eh Quedan dos Dos aldeanos Lo, 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 lo Uno Un aldeano Tot, 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 tot Y si se hace daño encima Con las caídas estas Pues ¿Ves? Ahí va el zombie No, chavales No 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 Tío Hemos perdido Hemos perdido Bueno Hemos aguantado Hasta la oleada nueve Eh, espero que os haya gustado Chavales Y si queréis más Pues ya sabéis Eh, comentar y compartir el vídeo Se agradece Y suscribiros para más Un saludo a todos Y... Adiós Tvo-tvo-tvo-tvo-tvo-tvo-tvo-tvo-tvo-tvo�